Esta vez Andrés Manuel López Obrador, AMLO, vuelve a sorprender a los mexicanos y es que la cuarta transformación ya llegó a WhatsApp con los stickers del nuevo presidente. Desde que WhatsApp anunció que se podrían añadir stickers en las conversaciones y que incluso usarías algunos personalizados, un sinfín de formas y figuras se han distribuido a través de las tiendas virtuales de las tiendas virtuales de las dos compañías dominantes del mercado, Google Play, Android, App Store, iOS, y ahora le tocó a AMLO probar de su propia cuarta transformación, pues esta app llega con nuevos stickers. Todos los stickers, por el momento, están disponibles en la tienda Google Play. Estas imágenes las podrás utilizar en todas tus conversaciones. Claro, una vez que las descargues e instales en el mensajero, ¿cómo las puedo descargar? Entra a Google Play busca AMLO Stickers Pack dale click donde dice instalar y luego abre la aplicación después, dale en Añadir en WhatsApp y listo. Dispositivo Yo espero esto no es impedimento para que los uses en tu dispositivo iOS, simplemente pide a un amigo que te los comparta, lo añades a favorito y ya está disponible para usarse en tus conversaciones. ¡Suscríbete al canal!